Lo decíamos en los titulares también, estos accidentes nuestros de cada día, donde ahora también, además de protagonizarlo, automoto, moto, moto, autobicicleta, poco, sobre todo automoto, también se va sumando a la estadística el accidente que se produce entre la moto y un animal que se cruza. Ustedes saben que hay una joven que se está recuperando en el Hospital Internacional General de Agudos, por ejemplo, Leila Franco, quien hace ya varias semanas sufrió un gravísimo accidente. Bueno, lo que vemos ahora está relacionado con otro accidente, donde Natalia Ayala y su amiga, de nombre Verónica, tuvieron que ser trasladadas al Hospital Internacional General de Agudos tras el choque que sufrieron cerca de las 20 del día miércoles en Mariano Moreno, entre Brasil y General Arenales. Circulaban en una moto de 110 centímetros cúbicos de cilindrada, la guiaba precisamente Natalia Ayala. En un momento determinado, una maniobra brusca para esquivar un perro que se le cruza en el camino, las chicas terminaron cayendo de la moto y ambas se golpearon fuertemente contra la cinta asfáltica. Ayala, inclusive, llegó a perder momentáneamente el conocimiento. Las jóvenes fueron asistidas en el lugar por el personal del Servicio de Emergencias de Intermed y luego trasladadas al Hospital Internacional General de Agudos para ser asistidas en principio por y en la sala de emergencias.